Ay no, yo amo a la gente, de verdad, que eso es tan increíble Si escuchas como pitan, ya por favor ven, comenzamos de lejos, mis pies Mi nombre es Valeria y soy integrante del Pans Club de Cádiz Cerca de 13 integrantes en Totorce las que están llegando acá del Pans Club Y la primera llegó a las 9 de la mañana del día sábado Nuestro Instagram se llama FCG Power Chile con doble E Que es el nombre que está acá atrás en la polera ¿A quién o cómo se le ocurrió arrendar una lancha para ir a ver a Karol? Bueno, una de las integrantes del grupo de Pans Club es de Valparaíso Y nos dio la idea de arrendar una lancha Entonces nosotros dijimos sí, por tierra no se puede Por mar se va a hacer más evidente y ahí cumplimos el objetivo Cuando ella nos salía a saludar y que la publicaran su historia Buenos días mi gente Escándalo total Todavía me estoy recuperando Pero tengo que hablar de esto porque me encantó De Karol G Me gusta su energía Y quería hablarle de En Viña Lo que pasó allá Aparentemente pues también Ella pasó un sustito Tuvo que llamar refuerzo Porque Ella estaba en el carro La reconocieron Y Pues Los fanáticos Acuérdate que Ella la quiere en el mundo entero Ella Se llevó la sorpresa Pero también Ella sorprendió a la gente De Viña Pero también la sorprendieron a ella Porque ella No puede creer Este Pues El Lo mucho que la quieren A veces uno Uno cree que La gente no quiere a uno Pero A veces se da la sorpresa a uno Que quieren a uno Pero uno no se da cuenta O quizás uno Como les digo Como que Es increíble Tú sabes Me imagino que es bien bonito Tú Creer Que si Tú Tú tienes una fama Pero Cuando tú miras La fama Es tan Más De lo que tú Imaginas Y ella Pues se sorprende Cada día más Inclusive Ella Por eso Siempre Yo siento que Como ella Los fanáticos La han sorprendido Tanto Ella también Pues le gusta Sorprender a sus fanáticos Te quería preguntar Por Tu colaboración Con Shakira ¿Cómo se dio Esa 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 Que las personas Le han degustado Tanto Digamos ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es que todavía No es un hecho La gente empezó a especular Sobre Esta colaboración Tengo que decir Que desde el año pasado Empezamos a estar Mucho más cercanas A lo que queríamos A hacer juntas A conversar Muchísimo más A compartir Muchísimas más ideas Nada Déjenme sorprender Yo solamente quiero Tengo muchas cosas Muy bonitas Planeadas Para contar Esto Esta semana Así que Ella se la va a guardar Un poquito más Pero Cuando venga ahí Yo sé que se va a encantar Lo que va a pasar Así que Gracias Eso creo que Es lo que ella hace Ella sorprende A sus fanáticos Todo el tiempo Y por eso es que Pues Este No sé La energía de ella Es bella Sería duro Que cuando uno Está depresivo Imagínate Y uno tiene que salir A lo mejor Ella ve el público Y eso la anima Yo sé que eso Me anima a mí A veces yo miro Los comentarios De la gente Y me da como Más ánimo A veces cuando estoy Down O estoy enferma Todavía estoy Enfermita Aparentemente Parece que es Salmonela Yo sabía Porque me había dado Anteriormente Y ya yo Lo cogí rápido Porque Los síntomas Eran igual Me sentía cansada Este Me daban ganas De vomitar El estómago Sonaba duro Y yo miraba Así para los lados Y yo Dios mío Eso empieza así Tú sabes El estómago Se te infla Esto es para Las personas Que no sepan El doctor Quería esperar A la coloscopía Y yo le dije No Tú no vas a esperar Ninguna coloscopía De aquí a allá Me muero No Tú me vas a dar Mis antibióticos Entonces Me los dio Estoy mejorando Un poco Gracias a Dios Pero creo que Voy a tomar Más Mi amiga O sea Mi ex cuñada Me va a mandar De Puerto Rico Antibióticos Porque yo siento Que los antibióticos Que ellos le dan A uno No es suficiente Hay que Coger la bacteria Y matarla Completa Y a veces Uno se queda Un poco Con Con esas bacterias Y después Sigues padeciendo Del estómago Y lo que te dan Es homeprazol Y por ahí Por ahí Yo siempre Trato de Acabar Completamente Con las bacterias Ok Anyway Me encantó Yo Yo pues Cogí algunos Videitos De Viña Me encanta Como ella Ay no sé Es que ella Es tan humilde Todos los retratos Que se tomaron Había un niño Que estaba llorando Dito Y ella lo calmó Ella Con su Ella es Es una Que se tomaron Que se tomaron De Viña De Viña Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la amistad que ellos llevan. Yo creo en esa clase de amistades. Es difícil de conseguir, por lo menos en Nueva York, una amistad así buena que proteja a uno. Es difícil en Nueva York, pero creo que en otros sitios tú los consigues. Siempre hay alguien que te sobreprotege, que te quiere y que te quiere sin celos y sin envidia. Yo nunca he envidiado a nadie. Yo no sé lo que es envidiar a una persona, lo que es celar. O sea, celar lo que tiene. Eso se ve tan feo. Y creo que a las personas que son así le pasan cosas. Cuando tú te esfuerzas demasiado para ganarle al que está al lado, como que te quedas en el mismo sitio, como que no sube, no sé. Cuando tú lo haces por amor, porque por ti, porque tú te gusta lo que haces. Creo que subes más rápido y creo que la gente te quiere más que si tú te esfuerzas tanto. Es triste lo que está pasando. con Anuel. Por eso es que Barboni ha subido tanto, porque Barboni está en lo de él. Y mira dónde está, Internacional. Está ya metido. Ya le está metido acá con los americanos, olvídate. Y se metió con una persona. Mira, está sonando. No se sabe. No se sabe todavía. No quiero dar, no quiero dar la noticia de decir, sí, están juntos, pero, porque no se sabe lo que está pasando. Pero sí han estado, o sea, han comido con una de la, de la, con Jenner, Jenner, una de la, de la, de la Kardashian. Este, y a mí, y yo digo que Barboni sabe lo que está haciendo. Barboni sabe subir. Él está subiendo y de la manera que lo está haciendo. Y yo siempre le he dicho, si tú no estás bien y tú no, no quieres, hay que, hay que, para tú, para tú subir de esa manera que ha subido Barboni, y, desafortunadamente, hay que seguir, nosotros estamos en un país que es americano. O sea, a veces hay que actuar americano. Hay que tratar de seguir las reglas americanas para que tú subas. Es así. Para entrar en estas, en la sociedad, tú tienes que, puedes hacer las cosas bien. estamos en un país que no es de nosotros eso es como si yo fuera vamos a suponer a República Dominicana y querer imponer la cultura puertorriqueña o o que yo quiera que República Dominicana sea como Puerto Rico el dominicano no lo va a aceptar es lo mismo con Estados Unidos nosotros estamos aquí prestados digo yo no, yo soy americana yo nací aquí pero como quiera tenemos sangre latina pero para nosotros para nosotros entrar en la sociedad a veces hay que actuar hay que actuar de cierta manera para tú entrar en en esta o sea echar para adelante en la sociedad y echar para adelante y que te acepten en la sociedad hay que seguir las reglas de americanos porque estamos en un país americano no sé si me entienden ok me encanta no sé si me entienden en la sociedad yo ojalá y Barbony esté con con Kendall Jenner ella es bella y él digo yo no sé porque tú sabes él estaba haciendo una película y yo no sé no se sabe yo siento que Barbony sabe lo que está haciendo que es un muchacho un genio Barbony es un genio es como Arcángel dijo Anuel quiere llegar a eso pero de la manera que lo está haciendo pues no creo y no le llega ni a los pies a Barbony y la competencia verdadera de Anuel es Barbony pero como Anuel se está moviendo no se está moviendo bien es lamentable pero yo desde el principio se lo dije a ustedes una persona que no quiere a un hijo no quiere a nadie y él piensa en él nada más él piensa en el poder está adicto al poder y a muchas cosas es adicto a la a la atención del internet de las medias y eso a veces se vuelve una adicción y no tienen control deben de ver un psicólogo gracias yo sé que la bichota Karol G ella ve un psicólogo ella ve un psicólogo por eso es que ella se ha mantenido fuerte y ha mantenido un control y ha sabido cómo lidiar con la fama la fama es una cosa bien peligrosa que puedes perder la esencia y yo siento que Anuel AA ha perdido su esencia y el propósito él tenía un propósito perdió el propósito perdió la esencia el dinero el dinero es una cosa que te hace perder todo anyway mi gente excepto dinero tú puedes tener dinero y morir solo o sentirte solo con todo y dinero es como dice Arcángel Arcángel lo tiene todo Arcángel tiene su familia sus hijos él llega tiene amor tiene su familia que más que eso eso es bello tener una familia que quiera uno anyway mi gente no estoy un poquito down si he llorado pero yo voy a estar bien mi gente porque yo soy una guerrera yo voy a salir de esto no se preocupen con que tenga ustedes y esperen que yo mañana será bonito mañana será mucho más bonito pero estaba pensando en ustedes y dije bendito tengo que hacerle un porque sé que mi gente espera por un video mi opinión y este y nada mi opinión quería hacer algo positivo hoy no tan tan negativo de Karol G para hacer algo positivo hay que hacerlo de Karol G porque Karol G es la que da sabe tiene tanta energía buena me encantó ella tirándose fotos con todos con los que ella pudo ver porque es que son muchos eso ella trató ella trata y yo sé que en la mente de ella ella quisiera tirarse una foto tú sabes satisfacer a todo el mundo pero es bien difícil satisfacer a todos me gustó porque ella ella estaba más nerviosa en la entrevista de que le hicieron y ella ay pero todo el mundo está serio este ella ella estaba nerviosa en viña del mal en viña del mal porque como todo el mundo estaba serio y ella pero yo estoy nerviosa y todo el mundo en serio eso eso a mí yo me pedí a reír yo que estaba así media down y eso me dio más risa yo dije esta por más que de esto yo uno se ríe y eso como que ¿verdad? la quieren demasiado ahí sí que la quieren te quería preguntar por tu colaboración con Shakira ¿cómo se dio esa esa que las personas me han degustado tanto digamos ¿qué puedo decir? ¿qué puedo decir? es que todavía no es un hecho la gente empezó a especular sobre esta colaboración tengo que decir que desde el año pasado sí empezamos a estar mucho más cercanas a lo que queríamos hacer juntas a conversar muchísimo más a compartir muchísimo más ideas nada déjenme sorprender yo solamente quiero tengo muchas cosas muy bonitas planeadas para contar esto esta semana así que ella se la va a guardar un poquito más pero cuando venga ahí yo sé que te va a encantar lo que va a pasar así que gracias ay Dios mío es que yo tengo tengo gente aquí de Chile y de ahí de Viña del Mar y siempre tú sabes con la bichota había una una fan una fan club de la bichota no se apuren que nosotros también vamos a hacer un fan club eventualmente digo mi nombre es Valeria y soy integrante del fans club de Karen cerca de 13 integrantes en totorce las que están llegando acá del fans club y la primera llegó a las 9 de la mañana del día sábado nuestro instagram se llama fcg power chile con doble e que es el nombre que está acá atrás en la polera ¿a quién o cómo se le ocurrió vender una lancha para ir a ver a Carol? bueno una de las integrantes del grupo de fans club es de Valparaíso y nos dio la idea de arrendar una lancha entonces nosotros dijimos si por tierra no se puede por mar se va a ser más evidente y ahí cumplimos el objetivo somos fan club porque yo soy team bichota pero lo voy a hacer más perfecto pero con calma porque es que en verdad yo estoy haciendo esto sola y no sé yo no sé lo que estoy haciendo pero lo estoy haciendo así que algo estoy haciendo bien ¿verdad mi gente? algo estoy haciendo bien pero no se apuren que yo soy una guerrera yo soy resistente y yo me voy a mejorar ¿ok? llevo como creo que nada más tres días en antibiótico así que poco a poco ¿verdad? espero se nota me gusta venir natural para que vean para que ustedes vean lo que le pasa a uno cuando uno está enfermo no es fácil lidiar con Lyme disease uno tiene el sistema inmunológico ya comprometidos o cualquier cosita te hace daño se te pega pero por eso hay que tener mucho cuidado las personas que tienen fibromialgia o Lyme tienen que tener mucho cuidado con su salud y con lo que comen afuera y todo eso pero como a veces uno se va a trabajar pues a veces yo vengo y como afuera como yo vivo sola no tengo a quien cocinarle pues me pongo a comer afuera y me fastidio ¿verdad? mi gente los amo los adoro espero que disfruten el video la voy a poner las partecitas que recogí que me gustó de Gamboa protegiéndola de ella tirándose fotos con con la gente la fanaticada ella siempre con su sonrisa y y yo he aprendido que detrás de 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 una sonrisa mucha gente que siempre sonríe así y tiene la energía que 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 nosotros tenemos que siempre estamos con una sonrisa detrás de eso hay un sufrimiento pero nosotras lo que hacemos es que y en realidad y y yo soy feliz lo que pasa es que me dan depresiones porque cuando alguien me traiciona me da duro a veces yo digo ¿por qué? si yo me porto bien eh yo yo doy el cien por ciento pero entonces eh pues no entiendo porque como una persona puede tener el corazón malo de a veces no o sea si lo entiendo porque todo el mundo no es como uno y hay que entender eso que si hay gente bala en este mundo pero uno no puede cambiar las personas las personas son como son es solo el error es de nosotros de entrar esa gente en la vida de uno uno tiene que tener cuidado a quien tú tú entras en tu círculo porque si no vas a sufrir eh y y personas sensitivas pues no aguantan eso ve ahora hay gente que son frías que no le importa nada que a veces yo digo quisiera ser así para uno no sufrir pero después me pongo a pensar y digo no porque hay hay nosotros tenemos hay gente que tiene que ser buena en esta vida porque porque si no imagínate a dónde vamos a llegar así que si todo el mundo es malo y no hay gente buena a dónde vamos a llegar pero siempre hay gente buena tengo una amiga Melisa que la conozco y se y tiene una vibra buena se nota que es buena que espero que nunca me falle tengo a mi a la que me crió a Bea tengo a a Choco que que somos amigas desde chiquita de pequeña este tengo mucha gente en mi vida quizás que tienen un corazón bueno son gente buena que algunas son buenas pero tienen también una pared por miedo a que le hagan daño a ellas mismas mucha gente hoy en día están tan tan asustados de que le hagan daño que forman una pared y es difícil entrar en el círculo de ellos y se aguantan por eso mismo porque la gente abusa y este y yo estoy segura que Karol G también ha pasado por eso pero Karol G tiene un team que la adora tiene un team que la adora tiene su familia que es lo más tú sabes por eso ella ha echado para adelante porque ella tiene su familia que no son nunca la van a traicionar entiendes hacerle daño a su carrera y las amistades de ella la adoran la adoran se nota que la adoran me gustaría tener un amigo así camboa uy lo adoro lo adoro lo adoro lo adoro este como quiero a Karol G adoro a camboa me encanta la relación de ellos a veces a veces yo los miro así y me da hasta sentimiento y digo Dios mío tú sabes tan bonito hay gente que nace con suerte con una suerte inmensa que todo el mundo los quiere y las amistades que tienen tú sabes eh tienen esa suerte eh pero yo soy agradecida también con Dios y hay que ser agradecido con Dios y no ser tú sabes ya la quieren dañar diciendo que eso de la foto eso me saca yo digo porque ahora que esa muchacha está tan contenta está tranquila está en su mejor momento y tratan de tumbarla que si a tumbarle el ánimo que si se filtró una foto de ella desnuda yo espero que el que haya tirado esa foto si no es ella si no es ella que demanda a quien sea lo meta preso porque eso eso es algo tan privado y es algo tan tan feo esa es mi opinión y yo espero que la persona que filtró eso si no fue Carol si Carol G no acepta eso que Carol G coja la persona y la porque yo sé que Carol G no va a aceptar eso y ahí a lo mejor es un photoshop o algo así o alguien le tiró una foto cuando ella hizo la foto desnuda que a veces este a veces este tú sabes cuando están los mismos fotógrafos que a veces uno no puede ni confiar en los fotógrafos mira quien sabe y sacaron la foto y la y la filtraron yo espero que ella ella consiga quien fue quien la filtró este para hacerle ese daño así tú sabes algo tan privado ella sale en bikini y sale pero si ella sale con 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 topless pero ya la parte vaginal eso como que eso es algo demasiado que no creo que Carol vaya a hacer algo así esa es mi opinión yo siendo ella averiguo quien fue aunque eso es para mi que es photoshop yo no creo que ella no sé más tarde se sabrá si fue photoshop ella a lo mejor dirá que es lo que está pasando porque Carol G habla de sus cosas no se queda o sea ella no se queda callada ella contesta y sabremos que lo que si es un photoshop o fue que alguien filtró una foto de ella y lo hizo con maldad que yo espero que no pero como quiera eso no le va a quitar a ella credibilidad y siempre vamos a querer la bichota así que el que trató y se cree que eso va a quitar o o la va a tumbar o le hizo un daño a ella por lo menos en este grupo este team bichota aquí él no hizo nada al contrario la vamos a querer más ¿por qué? porque la están tratando de hacer daño ya están tratando porque es así cuando tú eres famosa y y tú tienes todo el mundo te quiere siempre hay alguien que viene que te tiene una envidia y te quiere tumbar eso es así sí o sí siempre hay alguien con celos te critica todo anyway pero nosotros somos team bichota chúpate esa en lo que te mundo la otra nosotros siempre vamos a ser team bichota y siempre vamos a querer a Karol G así que le mandamos un beso unas felicitaciones por sus logros por lo que por cómo trató a la gente en cómo ella trata cómo nos trata todo hay que ser agradecido así que vamos a agradecerle a ella lo que nos ha dado la buena energía las canciones que nos ha dado y queremos darle esas gracias y mandarle un saludo por si un día ella ve este video ella sepa que aquí hay una persona y un grupo de personas que la queremos mucho que la queremos mucho que le agradecemos lo que ella ha hecho por nosotros que es darnos buena energía buenos consejos y uno de los consejos es quiérete mucho y mañana será bonito aunque estés deprimida piensa que mañana será bonito será un día mejor así que chúpate esa mi gente quería decirles eso vine porque no estoy muy pero no quería abandonar mi gente solamente solamente porque estoy o sea ayer no podía ni hablar hablé en un live y después que solté el live eso fue un ataque que me dio porque es que cuando uno está enfermo uno se pone como vulnerable ¿verdad? pero nada estoy mejorando no se apuren me pasó unas cuantitas cosas pero ya yo estoy acostumbrada en la vida todo es todo es pasajero tú sabes es cuestión de acostumbrarse uno tiene que saber que siempre va a haber gente que va a tratar de hacerte daño pero nada uno tiene que seguir para adelante que la vida no termina aquí ok y mañana será bonito a lo mejor mañana vengo toda pintorretia a lo mejor vengo bella y le hago un video de los míos tú sabes con que no me importa no me importa no me importa y chúpate esta lo que te mundo la otra anyway quiero darle un saludito a quiero dar un saludito espérate es que yo soy más ciega a luz los números un saludito danile danile leudo dijo dijo que Karol G estoy leyendo los comentarios Karol G va a para RD a celebrar a ya cumpleaños a hacer un video con Ángel Dior ahí sí con Ángel Dior y también con Shakira pero hay que esperar porque ella misma dijo en la entrevista déjense sorprender es verdad nosotros siempre estamos averiguando digo yo no yo espero siempre pero mucha gente averiguando que ella va a hacer que que con quién va a hacer la próxima colaboración ya no nos dejan sorprender déjanos deja la bichota que nos sorprenda no no le vamos a dañar no sigamos dañándole sus sorpresas bendito anyway esa es mi opinión verdad cada cual yo espero siempre y digo wow cuando hizo el 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 de Romeo yo estaba tan yo estaba tan sorprendida yo oh my god este cuando le do el mareo y alguien supuestamente tuvo tres días sin comer por eso le bajó la presión eso para que tú veas que ella se embarazó que pase la presión ella no quiere ese bebé Mariniela Díaz saludo eh la lo la Lupe López saludo gracias Maritza Rivera dice que ellos que yo soy tan chistosa pero que tengo razón colaborar con Yailin la más viral ok no sé lo que me quiso decir Marta C. Álvarez saludo más nene dice que el mejor chiste te quiero mucho mi amor gracias Nancy Nancy Tavera mi amor saludo siempre te voy a saludar siempre ha sido una de las de las que siempre está en mi canal ay que pasó aquí ay dime ay Dios mío no sé qué pasó yo siempre le estoy dando los botones yo no sé y después tú me ves a mí dime no sé qué hice no sé qué hice aquí ay Dios mío uy ay Dios mío ahora se fue esto vengo ahora ustedes saben que yo siempre estoy cometiendo manganeses yo siempre estoy metiendo dedo a veces me dicen mira que tú le diste el like y yo like a quién ve yo siempre estoy metiendo el dedo donde no tengo que meterlo ay mamá siempre estoy metiendo el dedo a veces donde no tengo que meterlo espérate yo lo que era no sé a veces estoy dándole así al teléfono le paso así y sin querer le doy like pero no me doy cuenta ay Dios mío puse Facebook espérate espérate mi gente ok estaba en los estaba en los comentarios y se me fue estoy volviendo otra vez para atrás mirando a mi gente linda a los comentarios tenía que dar un saludo a alguien y se me olvidó después se me acalmen le doy saludos espérate llegué otra vez hay las que me dan mis corazoncitos amarillos ay los aboros no entiendo a la mujer a las mujeres Anuel su vida privada la ventila en todas las redes entonces como lo ponen le ponen atención a un tipo como ese pero luego quedar como Jailín con los cachos que no le caben por la puerta eso lo dijo Sagitario Trebol saludo Sagitario Trebol saludos a Paribón no seguro él tiene que pagar pensión o sea le amenazó a esa muchacha pero él tiene que pagar la pensión él no puede él no puede decirle a ella que tú no puedes hablar si no no te voy a dar pensión eso es ridículo aquí hay leyes él se cree el Dios no nada más se cree el Dios del trap sino se cree el Dios del mundo no sé que tiene él bipolar la gente así no sé qué es lo que le pasa anyway esa es mi opinión es una opinión eh seguro que sí que todas las mujeres tenemos nuestro encanto no hay mujeres feas en este mundo todo el mundo tiene su encanto Araceli Cruz tú sabes tú sabes mi amor saludo un besote Araceli siempre por estar conmigo eh así dice mi opinión es que Anuel hizo lo mismo que hizo con Yailin se quedó con Yailin porque Yailin se prestó para atacar a Carol ajá y Melisa y no se prestó para eso ya verán exactamente eso es lo que yo digo todo esto no sé qué le pasa muchacho él no era así yo no sé él ha cambiado es que perdió la esencia yo siento que Anuel perdió la esencia todo por atención él quiere tanta atención de la miria que lo que está haciendo es dañándose el mismo no sé se está haciendo daño el mismo Elba Romero saludos este saludos a que they say he can't do nothing unless she does it and from what I see Melisa's not doing it poor baby he's what I can't stand on all what he's doing to his children exactamente I hope and pray that those babies have a good life growing up they are angelitos de Dios muchas gracias por el comentario Teresa Montana digo Montoya tienes mucha razón saludos a querí la casa no Ken la Ken la casa Ken la casa eh este Dulce Ramírez dice que drama Anuel no es el único artista que le ha sucedido a Oscar de León y lo conoció el hijo del hombre Luis Miguel Julio Iglesia Juan Gabriel y el hijo que él era responsable aparte de los medios la comunicación no es el lugar para buscar afectos filial de padre para esto están los abogados ya habló Melisa y al final como todo se quedará con el apellido y su pensión como dijo Molusco que fue el primero que habló de eso y no pasa nada no va a ser ni el primero ni el último que va a tener esta situación o claro que no él no va a ser el último ni el primero pero hay que decir la clase de persona que es porque muchos fanáticos lo quieren mucho o sea quieren una persona por como es y de momento demuestra que es otra persona y hay que decir lo que es la persona porque tú puedes estar es como ahora mismo a ti no te gustaría estar con de amiga con una persona y que tú no sepas vamos a suponer como un ejemplo te voy a dar que la persona se apilla o la persona te esté haciendo pocas vergüenzas detrás a ti no te gustaría eso te gustaría que si tú tienes otra amiga la otra amiga te lo diga te diga mira cuídate de esta que estás así así te puede hasta quitar el marido tú entiendes o sea cuando uno es amigo y uno quiere una persona uno tiene que pues este uno habla y uno y uno you know you gotta say you gotta talk poner la persona en alerta si yo tengo una amiga yo voy a poner esa persona en alerta entiende eso es lo que hacemos poniendo a la persona en alerta si tú decides seguirlo pues ese es tu problema claro y no se te juzga tampoco seguir una persona así como esa eso eso es cada cual con su yo la sigo porque para dar información a ustedes pero en realidad ya mismo tú sabes no es que lo sigo yo era fanática de él y ya no yo quería muchísimo a Noel pero como dije él no era así él está perdiendo su esencia él perdió el dinero lo ha hecho no sé y también está herido él tiene también no voy a echar mucho o sea es todo es como una combinación de cosas que él ha perdido su esencia anyway saludos cordiales y Beth saludos mi amor de Venezuela gracias gracias por tu apoyo senia ay de cuba juan carlos valde saludo angelita adames eso es así se va a hundir solo se está hundiendo solo jason padilla saludo gracias coralia tamayo por mandarme bendiciones hueva tiana garcía anyway este gracias lice por los por los buenos sabes por 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 si yo me voy a mejorar no te apures yo he pasado por esto ya otras veces yo soy una guerrera después me van a ver bien diferente y van a decir si eres tú cuando yo me mejore y me vean por ahí como las locas ustedes van a ver van a decir esa es nizza no se apuren que todo pasa ok no se preocupen que yo estoy bien solamente con el apoyo de ustedes yo me conformo y que me esperen si ustedes ven que yo no hago videitos es porque o estoy pasando por algo o y yo no me gusta darle esta energía a ustedes yo lo peiné pensé y lo pensé para hacer este video y dije que no le quiero dar esta energía pero anyway lo hice lo hice y lo hice con mucho amor ok de hablar de la bichota y voy a poner los videitos los amo los quiero gracias por los corazoncitos y que la pasen bien a lo mejor ahorita me animo más y yo hago otro video ok si me animo le tiro otro video está bien los amo mucho con opinión es que a mi me gusta tener las opiniones y estela así y yo cuando tengo esas opiniones es cuando estoy haciendo algo trabajando escucho y cojo ánimo y enseguida el cerebro me hace dum 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 tú sabes ay y mi tío me salió con un chiste hoy le voy a hacer el chiste me dice que un ema ay es que no me gusta hablar de eso una persona le dijeron y que sexo tú sabes cuando le preguntan a uno sexo femenino masculino y él dijo yo soy FM y yo como que FM le cambiaron el canal FM como quiera le trajo un chiste mongo pero le traje el chiste mongo Lisette Lisette Bow mi amor un beso un besote a a Yoraima Martínez saludos mi amor de de Venezuela muchos saluditos ok que la pases bien gracias a todos de verdad te lo agradezco ok nos vemos porque voy a seguir repitiendo lo mismo jejeje chau